Churu, 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 churu Y mientras me juro del corazón, hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy vivo y más la necesito, y mientras me juro del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito ¡Luis Acusta! ¡Cántale como tú sabes!